Cuando era pequeño, mi abuelo me contaba lo importante que era seguir una tradición. Una tradición no se elige, naces con ella, y claro, al heredarla, acabas criándola. Aprendes a vivir con ella, disfrutarla, sentirla, amarla. Y es ese amor lo que condiciona que no sea tan solo un trabajo. Lo importante es hacer disfrutar a la gente con una artesanía. La satisfacción por el resultado de una labor bien hecha. Y es que me habría podido dedicar a muchas otras cosas. Llevar el ganado con mi primo. Ayudar en la granja a mi paca. Pero una pasión, es una pasión. El ganado con mi paca. CC por Antarctica Films Argentina